Recientemente el Congreso del Estado reformó la Ley de Salubridad Pública para que tratándose de cadáveres que no son reclamados por familiares o personas autorizadas, el Ministerio Público disponga de cinco días para liberar el cuerpo y proceder a su inhumación. Un cadáver es considerado como persona desconocida luego de 72 horas de fallecida sin que sea reclamada por algún familiar, así como los cadáveres de los que se ignora su identidad. Es decir, un cuerpo no reclamado en un lapso de cinco días será inhumado en bolsas herméticas para preservar los restos humanos. Actualmente, la ley otorga un plazo de 15 días para reclamar el cuerpo antes de que sea sepultado. Y es que mucho se ha hablado de que Semefo en Tijuana ya rebasó su capacidad, considerando la ola de crímenes de alto impacto que azota esa ciudad, por lo que legisladores se han visto en la necesidad de darle una solución a esta problemática social. Al respecto, hay quienes opinan que se trata de un tiempo suficiente para reclamar el cuerpo de algún familiar desaparecido, por lo que ven con buenos ojos esta reforma, particularmente por el tema de salud. Se supone que cuando algún familiar desaparece o un conocido, pues damos aviso a las autoridades, tenemos un periodo, entonces pues tal vez si sea un periodo suficiente para hacerlo, porque estamos sobre el familiar o la desaparición de esa persona. Podría ser que sí. Y si es este, pues para agilizar el proceso, pues entendemos que tal vez si sea, pues adecuado, ¿no? Sin embargo, hay quienes consideran que cinco días es muy poco tiempo, más allá del tema de salubridad, pues dicen existen personas de otras ciudades o estados que no tienen el recurso para trasladarse a Tijuana a reclamar el cuerpo de su familiar. Pues la verdad, opino que es un poco injusto para las personas que, pues no tienen el recurso necesario, porque, pues cinco días es muy poquito, pues para juntar y ir por tu familiar, se me hace muy, muy, muy poquito tiempo y sí estaría mejor, pues que dieran unos 15 días como estaba anteriormente. La reforma entrará en vigor una vez se publique en el periódico oficial del Estado. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada. Gracias por ver el video.